La llama del Olimpo está recluida en las alas de mármol de los dioses. Pese a conferir la muerte a todo aquel que la toca, dicho poder palidece ante el de su interior. Ronda 1 ¡Adelante! 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 ¡Noqueo! ¡Ronda dos! ¡Va a luchar! ¡Noqueo! Ronda tres ¡Va a luchar! ¡Noqueo! ¡Va a luchar! ¡Va a luchar! ¡Va a luchar! ¡Va a luchar! ¡Noqueo! ¡Nemesis! ¡Noqueo! Ronda cuatro ¡Va a luchar! 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 La supremacía de nuestro imperio es innegable.